¡Buenas noches! ¡Vamos lejos a casa! ¡Sabes! ¡Adiós! ¡A la tierra se mantendrá en una javen! ¡Vamos! ¡La tierra se mantendrá en el muerto! ¡La tierra se mantendrá en el muerto! ¡Solo por verdad! ¡Una batalla! ¡Vamos un perú! ¡Un invierno vendrá! ¡Será la matagra sin mucha muerte! ¡Leficiencia! ¡Teicinen quite behind at... ¡Me esticiona! No tiene este señor... ¡Castro Rojo! ¡Ven! Slido de a las puede... ¡Vamparte a incertar! Slido del minder Crystal, Esού no formó matar... ¡DOL! Lapertaody Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! A cada uno de ustedes, por venir, por ser innovante, por volver, volvimos, gracias Ferra, feliz cumpleaños. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. A ver, nos sentamos todos para la foto final, gracias.